El club de patinaje Cacique es un club creado por dos espatinadores que buscan instruir a niños y jóvenes de la ciudad en esta disciplina deportiva, compartiendo con ellos la experiencia, las habilidades necesarias para ser patinadores. De igual forma, buscan impartir un conocimiento integral formando en valores y principios que debe tener un deportista. Pues nosotros empezamos desde muy pequeños a encurcar el valor de la disciplina, la responsabilidad, y el que tiene que ser muy atentos y obedientes a cada orden que le da el profesor de su distinta categoría. Tenemos cuatro categorías, en las cuatro categorías tienen su profesor. Yo me encargo de los niños profesionales y de los más pequeños con mis socios y compañeros. Tenemos al profesor de intermedio que es Sebastián Martínez, que fue también patinador y compañero mío en el deporte. Tenemos al profesor Emerson, que él fue patinador ya en su tiempo, ya cuando era más jovencito, ya ahorita con tanta experiencia nos ha aportado muchísimo a nuestros deportistas para que poco a poco vayan creciendo y destacándose en las diferentes pruebas que nos ponen en las competencias. Isaac Emanuel, director del Club Cacique, expresa que no ha sido un proceso fácil, pero persisten las ganas de inculcar valores en el patinaje a todos los niños y jóvenes del distrito. Ha sido muy chévere, muy linda, es una familia muy unida, los apoyan bastante, les exigen, los ayudan emocionalmente, físicamente. Me siento muy bien con lo que hago con mi club, patinando y haciendo los trabajos que nos ponen los profesores. Cualquiera puede intentarlo, cualquiera puede tener la habilidad para poder hacer este deporte tan lindo y también como uno tiene que tener miedo para intentar cosas nuevas. Actualmente, el club cuenta con cuatro categorías que están participando en competencias nacionales, teniendo en cuenta que el club hace parte de la Liga Santanderiana de Patinaje. ¡Gracias!